Hola a todos y todas, hoy os traigo una review y vamos con el vídeo. Bueno, y en este caso está un libro de Mary Jussgett, la cuarta víctima, es el tomo número 9, no los voy leyendo muy en orden. Y bueno, os voy a leer la sinopsis que dice, una mañana de finales de verano, tres encapuchados se atracan a un banco en pleno centro de Clintonham, una pequeña localidad de Gotla. En su vida, los ladrones atropellan a una niña de 6 años. Cuando la policía atacó la casa de campo abandonada donde se ocultan, encuentran el cadáver de uno de los delincuentes, pero en el astro de los otros dos miembros de la banda. El comisario Ander Nuttas y su compañera Karin Jacobson se encargan de la investigación. Para empezar, sólo cuenta con dos datos. El primero es que, según un testigo del lobo, uno de los ladrones es una mujer. Y el segundo, que existen conexiones con los clubes de motoristas de Gotla. Bueno, en ninguna de estas pistas de sus frutos, no te has decidido tomar un caso ocurrido de hace años. Bueno, como veis, es muy del estilo de Mary Jusquet, de Camila Largo, muy de literatura nórdica. Y es un libro que me ha encantado, ya que no sabes prácticamente quién es el asesino ni qué pasó hace años, sino que te lo va relatando. Además, otra cosa que me encanta es que va contando una historia del pasado con la historia del presente y al final se acaba relacionando ambas, lo cual me parece magistral. Y además me ha encantado por eso, porque no sabes cómo se tira el círculo hasta prácticamente el final. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribís a mi canal y lo compartís en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.